Música Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieres que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada A mi la vida es un sueño Yo tomo cuanto yo quiero Aunque soy muy sincero Soy como las gaviotas Que vuelan de vuelo y vuelo Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y apuesto voy a llevarme Nomás un puño te queda Arrrrrr Música 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 TACERN Música Música Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es gorda, y sé que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Y lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Si ya muerto voy a llevarme nada No más un puño de tierra